Como me gusta andar en la parranda Con los amigos siempre pachaneando Con las chamacas siempre vacilando Como me gusta andar en la parranda Si voy al cine voy acompañado Si voy al baile voy a rejuntado Si veo una nena yo la piropeo Por su carita y todo lo demás Esa chamaca la tengo yo flechada Le digo frases llenas de cariño Y sin embargo ella se resiste Porque me gusta andar en la parranda Y yo le digo nena de mi alma Si correspondes a este mi cariño Yo cambiaría todo mi destino Aunque me guste andar en la parranda Y yo le digo sin sentido Y yo le digoayım Como me gusta andar en la parranda Con los amigos siempre pachandeando Con las chamacas siempre vacilando Como me gusta andar en la parranda Si voy al cine voy acompañado Si voy al baile voy a rejuntado Si voy a una nena yo la piropeo Por su carita y todo lo demás Esa chamaca la tengo yo flechada Le digo frases llenas de cariño Y sin embargo ella se resiste Porque me gusta andar en la parranda Y yo le digo nena de mi alma Si correspondes a este mi cariño Yo cambiaría todo mi destino Aunque me guste andar en la parranda Valentin, aired en la parranda Yo cambiaría todo mi destino Cuando me guste andar en la parranda ¡Gracias!